Fundación de Santa Cruz de la Sierra. Hecho por Ruth Génesis Pereira Saucedo. La búsqueda de tierras ricas y pobladas era más una ilusión que una realidad. El espejismo cautivador del mito de El Dorado. Mojo Sobaititi llevó a Chávez a fundar un punto de partida desde alcanzar esas tierras. Esta nueva ciudad se convirtió en la nueva base para las expediciones que buscaban una quimera que huía cada vez más lejos. La conquista de todo este territorio fue una grandiosa hazaña. Solamente comprensible por la esperanza de encontrar El Dorado. Que se había convertido en el motor principal de los conquistadores. En el oriente boliviano no había metales que satisfagan el esfuerzo y compensen el sacrificio. Tampoco encontraron imperios organizados. Con ciudades y caminos que había facilitado la dominación en otras zonas. Santa Cruz de la Sierra fue fundada por Ñuflo de Chávez el 26 de febrero de 1561. Luego que el mismo realizara una expedición donde fue acompañado por un grupo de españoles que partieron desde Asunción. Ha tenido tres traslados. Primero al Santuario de Cotoca. Luego a San Lorenzo Real de la Frontera y por último a la Real Audiencia de Charcas. En cada uno de sus traslados la ciudad permanecía con su nombre Santa Cruz de la Sierra. En la actualidad Santa Cruz es considerada como un paraíso tropical del país. Donde abunda la vegetación con selvas y praderas que se localizan en la parte oriental del territorio boliviano. Es considerada una ciudad joven, comercial, dinámica y moderna. Fue fundada con el nombre de Santa Cruz de la Sierra en honor a la ciudad donde nació el fundador. La fundación se realizó a orillas del arroyo Sudó, en la serranía de Chiquitos. Como una avanzada al este de los territorios ocupados por España. Próxima a donde hoy se asienta San José de Chiquitos. Actualmente el lugar es conocido como Santa Cruz de la Vieja. Área protegida donde se realizan varios proyectos de investigación arqueológica. Miuflo de Chávez partió desde Asunción acompañado por un grupo de españoles para solicitar al virrey permiso para fundar nuevas ciudades. El primer viaje lo realizó en 1548. En ese tiempo tuvo un encuentro con Pedro Lagasca, el pacificador del Perú, quien le negó a Chávez la posibilidad de fundar una nueva ciudad. Esto no le fue impedimiento para Chávez quien tenía un objetivo claro el de fundar varias ciudades. Muchas gracias por su atención.